¡Qué clase de papelazo, mi hermano! ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Se los dije, mi gente! ¡Se los dije! ¡Un saludo a todos, amiguitos! ¡Reténgan toda la pan para... ¡Papá! ¡Qué pan para prendía, loco! ¡Le apagaron el farol a Barcelona! ¡Locos! ¡Miren! Yo soy ustedes, mi gente. Yo soy ustedes. Me acuesto a dormir. Espera a que Messi se vaya a Barcelona. Cuando se va para el PSG, hasta el París. Y todos contentos. ¡Vamos a jugar el video! ¡Papelazo histórico! ¡Otro año más! ¿Qué pasó con la Balsa? ¿Qué pasó con Messi? ¿Quién es Mbappé? Mbappé los aniquiló, los hirvió y los dejó sin respiración en la ida. En el Camp Nou. ¿Qué significa esto, pillo? Que el Balsa tiene que ganar 4 a 0 obligado. O 5 a 1 o 6 a 1, como yo decía en la remontada histórica esa con trampa. Vamos a hablar del partido. Vamos a hablar de los mejores partidos. Ya verán, como la prensa va a empezar a excusar a Messi porque fue el único que apareció. Mentiras y patrañas. Messi hizo uno de los peores partidos de este año, 2021. Para mí que fue el peor partido de este año. Y bueno, vamos punto por punto y vaso por paso, que yo estoy eufórico hoy. Bueno, Barcelona sorprendentemente salió con esta alineación, mi gente. Salió así, mira, con Ter Stegen, que estaba medio loco hoy. Estaba un poquito indeciso. Jordi Alba, Lengret, Piqué y des. Piqué, des. ¿Qué hace Piqué jugando? ¿Qué hace Piqué jugando si lleva 3, 4 meses de lesión? Y no ha jugado ningún partido, nada. Simplemente, lo metes ahí, Koeman. Koeman lo mete ahí. Koeman out. Ya ahorita va en este Koeman out. Pedri, que estuvo medio nervioso, pero entre los de Balsa, la basura que hizo en Balsa, Pedri. Sergio Busqué. De Jong, que creó el penalti, pero perdidísimo la ganza. Griezmann fallando todo lo que venía. Messi metió su penalti, pero desaparecido. Aquí le dan 7.5 porque se llama Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Y Dembélé. Nos vamos con el Paris Saint-Germain. Dio una clase magistral. Me equivoqué en unas cuantas cositas porque yo pensé que Berratti no iba a jugar. Pero bueno, así salió el Paris Saint-Germain. Keylor Navas. Kuzawa, que para mí fue el peor del PSG. Kimpempe. Marquinhos, que estuvo perfectamente bien. Igual que Friorenzi, no dejó pasar nunca a Jordi Alba. Berratti, lo mejor del PSG junto con Mbappé. Si Mbappé no iba a meter sus actrices, era Berratti el mejor del partido. Paredes, Guayet, arriba. El chamaco Moses King. Icardi, que mantuvo los defensas unidos, pero para mí no me gustó el partido de Icardi. El de Moses King, buenísimo, pero es un niño todavía. Le hace falta madurar mucho. Y el de Mbappé. Miren, señores. Aplausos para Kylian Mbappé. Mi gente, no puedo decir la palabra aquí porque el problema es que se nos censuran todo esto. Pero lo que le han metido a Barcelona es Coquito con agua prieta, loco. Papa, qué desastre de Barcelona. Lo mismo que le estaba diciendo yo. Pase arriba. En el otro video se lo estaba diciendo. Pase arriba, Mbappé, adentro. Pase arriba, Joaquín, para adentro. Y así, y hubo un momento que bailaron a Barcelona, loco. Baile. La disco bailoteo, le metieron a Barcelona. Esto es, mi gente, es la realidad del FC Barcelona. Que depende siempre de Messi. Si Messi no está, como en este partido Messi no está. Como mismo Messi no está, Balsa no está tampoco. Nadie saca esta cara de la cara. Messi, por el penalti, no lo vamos a excusar. Messi son 555 millones, mi gente. ¿Para qué? ¿Para meter contra la B? Ah, sí. Pero ahora tocamos esa parte. Ahora tocamos esa parte. Esto es momento de saltar a Mbappé. Florentino, mío, ficha a este chamaco, loco. Florentino, este chamaco es el nuevo emperador del fútbol. Este va a ser el que va a desbancar. Cuando Cristiano y Messi se retiren, este va a entrar por la puerta ancha. Y va a decir, el fútbol es mío y quítense los demás. El oro es mío, repártanse la plata y el oro bronce de ustedes. Este chamaco promete, el día que tenía que estar, estuvo. El día que tuvo que marcar, marcó. Y uno no. Hack, tri, de Mbappé. Y le dieron 10 puntos a los locos esto, mío. 10 puntos, con baloncito de oro y todo. Loco, mi hermano. Loco, loco, locura. Es que es un partidazo mío del PSG. Sin Mbappé, sin Neymar, ojito. Y sin timarilla. Un partidazo de Mbappé. Florentino, aplauso. Le leíste la cartilla a todos esos chamacos. Y salieron a matar al Barça. Por momentos, en primer tiempo, pensé yo que se ahogaba el PSG. Cuando empató, cuando metió primero el penalti. Que después hablo de la polémica. Cuando vi el penalti, yo diría... Era un penalti que se... Es un penalti cantable. Está bien, pero este es arbitrico, mi hermano. Es Bojan Cupier ese, mi hermano. Qué clase de culé usted, mi hermano. Ha escogido la final esa. Si no iba a ser por Mbappé. No ha escogido los cruces de Champions. Si no iba a ser por Mbappé. Aniquilas al PSG, mi hermano. Todas las faltas a favor de él. Y después, cuando tenía que entrar el Barça. Cuando tenía que entrar el Barça. Es decir, hay penalti sobre Mbappé. Que lo hace igualito. Es la misma jugada. Ojalá se la pudiera poner aquí. La misma jugadita. La misma jugadita. Y no la cantó. Esa es la vara de venir. La vara de medir en la Champions, mi gente. Esperen el partido de vuelta. Esperen el partido de vuelta. Que va a haber sorpresa. Van a acabar con el PSG. Pero el PSG tiene que ser inteligente. Pochettino es inteligente. Sabe cómo es el Barça. Vamos a ver a deleitarnos con esta obra maestra. Vamos a ver los goles de Mbappé. Cómo fueron. Pero antes de eso, vamos a ver la jugada esta. A ver si la podemos buscar. Vamos a ver la jugada esta. Miren lo que le hace Mbappé a Lionel Messi. A Buquea, a Delamoto, a Paquito. Va para restregando, restregando. Bailando a Barcelona de Messi. Del dios del fútbol. Admirable. Ay, todo el mundo. No te oyes piensan diciendo. Este PSG podrá con el Barcelona de Messi. Oh, oh. Papá. Mira. Chocato, chocato, chocato. Lo siento por ustedes. Pero esto no va como usted va con la prensa asquerosa, vomitiva. Basta de engrandecer a un tipo que está para abajo ya. Contra el Alave. No me miras más contra el Alave, cabrón. Mira la cantidad de post que esta gente hicieron con el Alave. Que si el rey, que si yo, que si yo. Yo dije, pero esta gente está bien de la cabeza. Contra el 16 de la tabla, loco. 16. Cuando vas a medirse contra Sevilla, pierde. Contra el Atlético de Bilbao, pierde. Contra el Madrid, pierde. Contra la Juventus, que para evitar esto. Pierde, pierde. Y después, con el PSG, te revientan la vida, loco. Ahora, ¿qué campeón va a haber? Ya Messi se va, ya Messi, ¿para qué va a jugar? Quédate en tu casa, Messi. Quédate esperando para irte para el PSG. ¿Qué te va a motivar? La liga esa que no la va a ganar. La Copa del Rey, que tampoco la va a ganar. Acuérdame ver los goles de Mbappé. Ahí están los goles de Mbappé. Primero, buenísimo. Una jugada de Berratti. Descomunal. Sunwind, Sunwind, Sunwind. Y Berratti se la pinchó para Mbappé. Le cayó de pechito. Le cayó de pechito. Se llevó al consorte este de defensa, al inglés. Y para adentro, la guardó arriba. El segundo golito de Mbappé. La metan a un centro que viene. Se queda atrás, rebote de Piqué. Y la clava donde no puede Terestegui. El gol de King, buenísimo, loco. El gol de King, que yo lo puse en mi alineación, buenísimo. Cabezazo abajo, pistoleando abajo. Para que suba, para que no llegue. Compañero, Terestegui. Y el cuarto gol me dio una contra dos pedrales. Que yo sí lo había puesto en mi once principal. Que la llevó bien. Esperó que se le tirara un poquito de John o la inglés. No me acuerdo bien. Pum, pase. Y de primera. ¡Tú! Cuélala. A buscarla. Dale, mi hermano. Dale. Dale, para sus habitaciones. Lebraron un poco. Otro año más. ¿Cuántos años lleva Messi sin ganar el Champions? Y pasando pena. Tuviera, coño. Se muere en el campo peleando. Cuatro a tres. Después la otra, cero a cero. No. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 6 años pasando pena en Champions. Vámonos para ver lo que dice el gran mundo de fútbol. Ojito. Cuando ganaron con Alaves. Yo voy a hacer video de la prensa. Porque ya ahí estaba sonando una cosa. Y echando la culpa a otra gente. Yo mañana se viene video de la prensa tempranito. Seguro. Seguro. Hoy es simplemente por arriba lo que puso Deirre. Míralo aquí. Otro año más. Mira lo que puso. Mira el post. Mira el post de nuestro querido Cristóbal Soria. Miren, miren esto. Otro año más. Miren a Cristóbal Soria antes del partido. Miren, miren, miren. Que hoy se haga su voluntad. Y adiós Messi. Cuchitinando. Ahí toda la bobería. Este tipo no sé cómo es periodista. Pero bueno. Está ahí en el chiringuito. Y después. Mira, miren esto. Miren esto. Es evidente que este Barcelona ya no está para las batallas. El eliminatorio está cerrado. Punto y final. Este Barcelona. Claro. La culpa es Balsa completo, mi hermano. Son 555 millones. Rebajarle la ficha, mi hermano. Le hubieras pagado 30 millones. ¿Cómo que? Tú hubieras comprado un central de calidad. Tú hubieras comprado a Draxler o a Berratti. Tú hubieras comprado a Kevin De Bruyne. No es culpa mía. Es culpa de Bartomeu. Es culpa de ustedes. Han querido llevarle a Messi. A toda la pan para que ustedes formen. Cuatro de estrés. Pone Mbappé. Vamos a entrar a cuatro de estrés. Pone Mbappé, Mbappé, Mbappé. Por el otro lado. Después un poquito de Lazy. Mbappé, Mbappé y Mbappé. No, es por gusto este tipo, hermano. Este tipo hoy la recontrapartió. Se merece todo a su... Pero después, mira, mira. El loco, el loco con el gol de Messi. ¡Oh, me metió Messi! Y después no aparece Messi más como si no tuviera culpa. No, tranquilo. No pasa nada. Berre de fútbol. Aquí ponen a este loco. De nuevo, otro día más mirándolo. Después de nuevo, para tu casa. Ahí se ponen a Messi al menos. Al menos en este lado del piso. Qué grande este tipo. Vestido de blanco, mío. Grande Mbappé, no. Grande. Grande Mbappé. De nuevo, Lionel Messi 5 a la Baviria. Eso fue antes del partido. Esto de F-Design. Buenísimo el concepto de F-Design este. Buenísimo. Esta foto, un saludo para ahí. De mi hermano. Esta foto está espectacular, mi hermano. Es una imagen del partido entera. Una imagen del partido. Diario Az. Pero Diario Az no menciona. Bueno, sí. Ha mencionado a Messi. Ahí se volvió a repetir la imagen. Cabiz Bajo. Barbita. Lo que dice hoy. Siempre lo mismo. Buen post. Hay que darle para lo hacer. Hay que darle para lo bueno. El post de este. Colgando la... La Mona Lisa. Nuestro querido ESPN Deportes. Nada de... Queridísimo... Nada de... Nada de Messi. Messi no jugó. Messi también. Cuando pierde Messi no jugó. Pero cuando gana Messi. Uff. Y dice ante el partido. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Jordi Azba. Que si Messi es balsa. Que si todo el mundo. Que si... Antes del partido. Después del partido. Grillitos sonando. Grillitos sonando. Y ESPN fuera de juego. Vamos a ir fuera de juego. La imagen. Esta gente sí. Este tipo un poquito madridista a veces. El que lleva a las páginas ESPN fuera de juego. Ahí la vuelve. Se vuelve a hacer la última temporada de Messi en Barcelona. Caminando como siempre. El show de Mbappé. Acabó. 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 Mira esta gente se pone. Messi buscando una explicación. Qué desastre. Qué desastre. Sí. Neymar. Ahora vamos para el deporte para finalizar. Grande. Mejor grande. Todo el mundo abrazando esa imagen. Al final está. Yo no sé ni qué miniatura voy a poner. Son tantas fotos duras que hay que poner. Pues bueno. Sigue. Lo compro. De nuevo la misma imagen. Messi perdiendo. Messi contra Pepe. Por gusto. Por gusto. Este chamaco se echó en el bolsillo. A él y a todos los culés. Mi hermano. Oh no. Me está pasando otra vez. Loco increíble. Otro año más. Otro año más. Y después que había que aguantar a todos ustedes con el dios del fútbol. Que si era a la vez. Dejen el descaro ya. Dejen el descaro ya. Aquí se ha demostrado mi gente. Que Messi no está. Para las grandes citas ya. Y el bolsa este necesita remodelación entera. Se ha demostrado por otro lado que el PSG con Pochettino mejoró la defensa muchísimo. Y Mbappé es un fucking dios. No es el dios del fútbol todavía. Pero pronto lo será. Ese chamaco hoy se ganó el respeto de todo el mundo del fútbol. Hoy. No al mundial. Mira. Hoy. Solito con el PSG. Arriba con Berratti que metió un partidazo. Hoy se llevó el respeto del mundo del fútbol completamente. Mbappé. Te quiero mucho. Gracias por darme una noche así. La necesitaba. Porque estaba cansado de oír tanta basura. Tanta verborrea a los medios. Que si Messi. Perdido en el campo. Fugaz. Messi hizo exactamente igual que yo. Gracias por estar aquí mi gente. Espero que les haya gustado el video hoy. Espero que haya sido súper bonito. Súper agradable a la vista. Espero que estéis muy emocionados. Papá. Nadie adivinó el resultado. Nadie. Así que. Le mando saludos a toda la gente que se acercaron al menos. Pero bueno. Nadie mandó resultados. Así que. Espero que. Que a la próxima punta en la puntería. Igual que yo. Yo dije 3 a 1. Así que me equivoqué por un golito. Espero que les haya gustado el video hoy mi gente. Acuérdate siempre de suscribirte y darle like. De romper la campana. Romper la campana mi hermano. Espero que. Allá abajo hay un link con la membresía. Para que puedan ver la Champions. Hoy fue maravillosa en el grupo. Todo el mundo la vio en HD. Una rada por medio. Una locura. La pila de gente. 500 y pico de gente. Ahí bendecidamente. Y ahí abajo también. Ahí está el link del grupo. El link de la página web. Mi gente. Un saludo para todos ustedes. Me voy como Messi. Como Messi hizo en el campo. Boom. Bye. Bye. Nantes, Chapan. Respeta los rangos y sale adelante. Como dijo Platero un día. Soy el fucking comandante. Si te preguntan por el rey. Dile que es el Missy Champion. Cristiano Ronaldo. Siempre yo no te meto un chido en el caso. Cristiano Ronaldo. Bota la historia, soy yo. Dame caso. Cristiano Ronaldo. En el chamaquito yo jugaba a descanso. Siempre real, nunca falso. Todo está right, right. Siempre andamos high, high. Cristiano Ronaldo, lo mejor de fucking time. Todo está right, right. Siempre andamos high, high. Cristiano Ronaldo, lo mejor de fucking time. Lo mejor de fucking time. Lo mejor de, hermano. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.